Hey que onda gente de youtube como estan espero que esten muy bien banda hoy les traigo un método de farmeo que hace unos meses yo lo habia traido pero igualmente lo vuelvo a traer para la gente que es nueva y la gente que quiere saber que metodos siguen funcionando hasta la fecha ok como sabemos el denrin from software no ha querido actualizarlo asi que por ende pues estos metodos siguen funcionando por bastantes meses todavia porque no los han parchado y ahora hoy a la fecha 16 de febrero sigue funcionando este metodo ok hay que recalcar que este metodo se hace justamente aqui en el templo de moj si no sabes como llegar a este sitio de gracia o a esta zona en la descripcion te estaria dejando un video para que puedas acceder a esta parte del mapa ok y bueno banda una disculpa por el corte pero ahora si gente lo que hacemos es venir para esta zona y agarrar y brincar a la piedra que vemos aqui a nuestra izquierda hay que ignorar los avironauticos no nos importan esos weyes porque no los vamos a farmear a ellos ok lo que tenemos que hacer solamente es venir para esta parte y hacer un doble salto para la parte de abajo y mucho ojo banda ok aqui siganme ustedes siganme el recorrido que yo voy a hacer porque es muy probable que si no haces este recorrido vayas a despertar un cuervo o a molestar un cuervo y los cuervos te van a perseguir hasta la muerte ok como por ejemplo este cuervo de aqui lo que hay que hacer solamente es ignorarlo metiendonos por la parte de este arbolito y aqui gente mucho ojo lo que tenemos que hacer en el cementerio es hacer un doble salto brincar justamente a este arbol y de este arbol brincar rapidamente a la piedra que vemos aca gente ok una vez aqui lo que hay que hacer es brincar a la parte de arriba y aqui mucho ojo un salto preciso hacia esta parte de la piedra gente y una vez aqui banda lo que hay que hacer es hacer un doble salto para esta parte y de aqui un doble salto para aca y como ves pues practicamente el glitch ya lo tenemos hecho banda ya sabes que para conseguir mas runas lo que hay que hacer es equiparte un escarabeo de oro que aumenta las runas obtenidas al derrotar enemigos e igualmente tambien puedes equiparte una pata macerada en oro que hace actualmente lo mismo pero puedes ahora que duplicarlo lo que tenemos que hacer es hacer un doble salto y empezar a spamear el arma de la derecha ok mucho ojo banda siempre spameen el arma de la derecha porque si dejas de spamearla en algun momento te vas a morir por caida ok como que al momento de spamear el arma de la derecha pues va a ser como que caigamos de forma infinita pero en cuanto dejes de hacerlo por un tiempo como por 5 segundos te vas a dar matarile ok aproximadamente no se cuantas runas vayamos a ganar esto depende mas bien en que NG estas o si estas en tu primera partida vas a ganar menos o mas runas por ejemplo yo estoy en NG plus mas 5 asi que a mi obviamente me va a dar mas runas que por ejemplo a ti en tu primera partida hay muchas personas que me preguntan eso oye porque tu ganas mas runas oye porque a mi me da menos es por eso banda porque yo ya me pase el juego mas veces oye mas de 3 veces en la misma campaña ok es por eso que a mi me sueltan muchisimas runas y aparte porque estoy bufiado con el escarabodoro y la pata macerada en oro yo se que estos glitches a la gente no le gusta mucho lo que es a la gente que ya se paso el juego porque una vez que te pasas el juego puedes spamear de muchas maneras y como ves banda pues aqui practicamente hemos conseguido casi 500 mil runas en solamente que un minutito o hasta menos y bueno banda lo que hay que hacer es de nuevo volver al sitio de gracia y volver a repetir lo mismo cada vez que queramos y bueno banda que te gusto este video ponle like, te suscribas y nos vemos hasta la proxima chao chao